Sí, puede ser otro factor que incide allí. Sí, veo que el profe también se enciende y ahora mismo está encendida. Sí. Sí, puede ser. Es probable. Yo no sé por qué cámara encendida nadie. Están apagadas todas. Sí, están apagadas. Vamos a encender las cámaras, jovencitos. Vamos a probar, por favor. Sí. Hoy, Tulia, qué chévere. Vamos a encender las cámaras. Fernando, Yesic, Samuel, Ana. Estoy apagando el techo. Bueno, doctor Banda, excelente. José. Nayret, Laura, Jesús, María Camila, Miguel. Jesús, Laura, Nayret, Samuel. Sí, ya la activé. Bueno, acá no me aparece. Nayret, sí está. Una luz, el fondo, como la mía. Pero se apagaron. Después no se apagaron. Sí. Sí, pero no sé si es la aplicación. No sé si es el internet. Me dijo la señora también que el team también está presentando esa. Esa dificultad. Sí, peores. Sí, porque en team saca a los chicos, los saca de clases. Sí. No, están más suaves, más livianos. Sí, más livianos, sí. Entre todas las más livianas es Zoom. Zoom. El problema de Zoom es el límite de tiempo. El límite de tiempo. Bueno, que tengas un día de bendición. Bueno, igual, profe. Igual, profe. Chao. Bueno, jovencitos, vamos a empezar con la lectura de un párrafo de una oración que encontré. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice este párrafo. Señor mío y Dios mío, tu presencia le da sentido a mi vida. Abro los ojos. Contemplo de nuevo la vida que me das y te doy gracias por toda tu misericordia para conmigo. Por eso, clamo tu ayuda. Sabes que tengo dificultades, adversidades, que no puedo vencerlas solo, sino con tu intervención. Por eso, en este nuevo día en el que celebro que tú has vencido la muerte, quiero suplicarte que actúes en mi favor. Que hagas ese milagro que espero y que me muestres todo lo que me amas. Sabes que hoy estaré con mi familia y que ellos son muy importantes para mí. Hazles sentir mi amor y permíteme que pueda mostrarles con mis acciones que son muy valiosos para mí. Gracias, Señor, por escucharme y por ayudarme. Hoy y siempre. Te amo y confío en tu poder misericordioso. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Voy a comenzar hoy la clase. Compartiendo, ya lo estoy haciendo, compartiendo dos valores interesantes que me relacionan la biología con la química. Porque a veces es importante establecer esas conexiones, establecer esas relaciones para poder comprender que esto que de pronto trabajamos aquí, que demostramos con fórmulas, con algunos ejercicios, con gráficas, también nosotros somos ejemplos típicos de esos que estamos trabajando en clases. Entonces, quiero comenzar con el análisis de dos láminas de la composición química en la orina, que contenemos nosotros a nivel de orina, repasar eso, que de pronto han visto en biología, y repasar algo de la composición química del semen, mientras ubico la composición química de la saliva, para poder establecer algunas relaciones de lo que vamos a ver hoy con situaciones que tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ampliar aquí esto para recordar, simplemente para recordar, lo que en biología ustedes han venido trabajando. Bien, nuestra composición normal de orina, no nos vamos a meter acá con la composición de la orina en un niño o en una mujer en embarazo, normalmente, generalmente. Situaciones que pueden o que deberían suceder. Ayer estuvimos mencionando algo. Sin embargo, quiero retomar lo siguiente. El contenido abundante de la orina es de agua, lo cual me implica que el agua es el solvente. Todos los demás son solutos. Fíjate que solutos pueden ser varios, como en este caso. Hablamos de cloruro de sodio a nivel inorgánico, pero a nivel de orgánicos hablamos de creatinina, por ejemplo, o de ácido úrico. Esta composición, insisto, depende también del régimen alimenticio que nosotros tengamos. Si comemos demasiado salado, ya esta composición va a ser alterada. Si consumimos una ensalada de remolacha, esos pigmentos presentes en ese vegetal, yo los voy a eliminar a través de la orina y tiende a presentar un color diferente. Nuestra orina. Incluso cuando consumimos algunos medicamentos, ¿cierto? Cuando consumimos vitaminas o hemos presentado fiebre, el color, ahorita les muestro, que hay algunos colores, pueden ir variando. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En el semen, por ejemplo. Vamos a irnos aquí. Ojalá no me mande esto a un video. Aquí está. En ese sentido, en biología, ¿cuántas horas no gastamos viendo aparato reproductor, los órganos, las funciones, contenido? Pero, en realidad, no nos detenemos un poquitico a mirar qué contiene eso. ¿Qué contiene eso de importante para la preservación de la vida? Voy a empezar de abajo hacia arriba. Voy a empezar al revés. Dentro de esa composición del semen, tenemos unos contenidos o componentes a los que se llaman no proteínos. Entre ellos, hay unos porcentajes medidos también en gramos. Mira que aquí me hablan de que el cloruro de sodio está presente en un 200 miligramos. En 200 miligramos. Ahorita vamos a... Voy a buscarles también cuál es el volumen normal del semen que implica también cierto contenido, cierta medición. Eso también se puede establecer desde la medicina. Hay dióxido de carbono. ¿Cierto? Dióxido de carbono que también expulsamos a nivel de respiración. Acá, a nivel de semen, hay un contenido de 50 mililitros. Fósforo inorgánico, importantísimo para el ADN. Precisamente, al hablar de ADN, pensamos inmediatamente en los espermatozoides. ¿Verdad? en los espermatozoides que son los que contienen a nivel de su cabeza, a nivel de su estructura, el chip nuestro. Toda la información nuestra está almacenada allí en el ADN del espermatozoide, la del hombre. Y aquí vemos, allá al fondo, el óvulo, que sería la otra parte del milagro maravilloso que es la vida en la concepción. Dióxido de carbono, fósforo, también, bueno, además de haber fósforo de la espermina, que es una sustancia muy importante para la formación de los espermatozoides. Es una amina orgánica que está presente junto a fósforo entre un 15 y un 30 por ciento o 15 a 30 miligramos. Hoy vamos a mirar esto que significa, cómo hallarlo, cómo calcularlo. Calcio, que también aparece en la orina, es un elemento metálico, como bien sabemos en la tabla periódica, está en el grupo número 2A, berilio, magnesio, calcio, está en tercer lugar en la tabla periódica. Y a veces realizamos ejercicios, calculamos distribución electrónica del calcio, pero si hablamos de calcio, lo primero que voy a pensar es en los derivados lácteos o en la leche, en donde el calcio es muy importante, pero también nosotros lo necesitamos para componentes sólidos de huesos, dientes, uñas y demás, ¿verdad? Calcio. Glucosa, estructura fundamental en el ADN, obvio, ¿verdad? Un azúcar de 5 carbonos que puede ser aldosa, si tendrá aldeído como grupo funcional o será cetosa, si tiene cetona como grupo funcional, que vamos a empezar a mirar el día viernes en orgánica, que es un grupo funcional, cuántos hay, cómo se clasifican, qué componentes los contienen. urea, otra sustancia orgánica, al igual que el ácido láctico, al igual que el colesterol. Fíjate, colesterol, yo pienso de una, es en enfermedad asociada a los triglicéridos, ¿no? Resulta que nosotros tenemos colesterol, como dicen los médicos, unos niveles del colesterol bueno y otros niveles de colesterol malo. ese colesterol malo lo ingreso en mi organismo en los alimentos. Pero mi organismo contiene colesterol. ¿En qué partes? Una de ellas, una de ellas es a nivel de semen, en 80 miligramos. urea, 72, ácido láctico, que también está presente en la leche, 90 a 100 miligramos. Componentes no proteicos. Hay 10% de espermatozoide y aproximadamente un 90% de plasma o líquido seminal. Recuerde que el término plasma es el contenido que le da esa consistencia, ese estado físico al semen. El mayor contenido de eso es plasma. Así como el mayor contenido en la orina, decíamos ayer y repetimos hoy, es el agua. Es el agua. Ahí vemos razones para pensar el estado físico de la orina, el estado físico del semen. ¿Verdad? Hay mucho parecido. Hay elementos que se repiten como el calcio, por mencionar algunos, compuestos como el clúrgulo de sodio, que es una sal hidrácida. Y el año pasado, cuando me explicaban sales, hicimos muchos ejercicios de sales. pero relacionamos eso con algunos compuestos en mi organismo que contienen sal, no solamente en el semen, también en la orina, pues también en nuestras lágrimas, en nuestro sudor y demás. ¿Verdad? Bien, toda esa toda esa composición y varios ejemplos más, si quieres, vamos a buscar aquí en el sudor. Vamos a mirar a ver si tenemos razón, si tenemos razón o no. Así, de manera muy general. Vamos a compartir esta pestaña. Mire, 99% del sudor es agua. Entendemos por qué el estado físico del sudor es líquido. Pero también hay sal. Y mire, volvemos a encontrar urea, que lo hay en la orina, lo hay en el semen, compuestos orgánicos, ácido láctico, lo hay en el sudor, lo hay en el semen, no lo hay en la orina. Saliva. Y ya entramos a lo que debemos. Perdón. hay que escribir porque no podemos mostrar la de un perrito, por ejemplo. Vamos a leer esto. la salida como componente fundamental. También hay un volumen importantísimo de salida. y aquí veamos simplemente para relacionar. La saliva, pues, el estado físico líquido, debido a que tiene un 99.5% de agua. la función, recordemos biología, permite que los alimentos se disuelvan y se pueda percibir su sabor a través del sentido del gusto. Se dice en biología que aquí empieza la digestión mecánica, cuando yo trituro los alimentos, capturo qué información, sabor. ¿Verdad? Capturo la información del sabor y al triturar voy a segmentar el alimento. Digestión mecánica, cambio, cambio la apariencia del alimento y se me convierte en bolo alimenticio. ¿Qué otras cosas hay allí? Hay cloruro, me dicen aquí, iones cloruro, significa que hay relaciones con sodio, activan la amignaza salival o tialina, que es la enzima 1A de la composición química de la saliva. Bicarbonato, que es un tipo de sal, y fosfato, que también son sales. Función amortiguadora, ¿qué significa eso? ¿Será que hay un colchón? Pues sí, hay un colchón químico que son las populares soluciones buffer, aquellas que impiden, por ejemplo, o que conservan la estructura química de las sustancias, que no cambia su pH, o al menos que si cambia no sea tan drástico y que me mantiene un equilibrio interno. Soluciones buffer que las vamos a ver a final de periodo, ¿verdad? Bien, y ahí podemos seguir con los ejemplos, lo que quieras, y vamos a encontrar muchísimas cosas de las que vamos a trabajar ahorita. En ese sentido, vamos a cerrar aquí que eso está en el A, en ese sentido, ahora sí, aterrizando en lo que queremos, en lo que queremos, esos valores que aparecen de porcentaje de miligramos o de gramos, perdón, en soluciones, recibe el nombre de concentración. Concentración. Hay algunas consideraciones que debemos tener, sí, vamos a decirlas de una. Por ejemplo, empecemos por recordar la simbología. La concentración en soluciones, que es un tema importante en química, se simboliza como unos corchetes. Esos corchetes me indican concentración. De pronto, en matemáticas o en cálculo significa otra cosa. En química es concentración. Sería lo primero. Lo segundo, la concentración me ayuda a comprender la cantidad de los componentes presentes en una solución. Cantidad. Ya no nos vamos a quedar con cualidad diciendo se te fue la mano en sal, te hizo falta azúcar, porque son términos cualitativos, no son específicos. Los específicos es cuando Dios tiene que hablar de las cantidades. Y entonces empezamos a referirnos en cantidades a dos cosas. Número uno, masa. Número dos, volumen. Parece que estuviésemos hablando de densidad porque hablamos de volumen y hablamos de masa. O al revés, de masa con respecto a volumen. No tanto así. Porque resulta que la masa podemos referirla a dos connotaciones. Número uno, moles. Si yo hablo de número de moles, me estoy refiriendo a la masa de una sustancia. 15 moles, 2 moles, 4 moles. Eso es más. O me puedo referir a la masa molecular de un compuesto que expresamos en gramos con respecto a moles. Ahorita le recuerdo cómo, aunque ya lo hicimos en gases, cómo convertir de N a gramos o cómo convertir de gramos a moles a N. Ahorita hablamos de eso. El volumen se puede referir en cualquiera de estas tres unidades. Litros, centímetro cúbico, mililitros. Recordando que las tres son valederas porque me hablan del espacio que ocupa una sustancia con respecto a otra. Masa y volumen. Masa y volumen. No pueden ser independientes porque estoy hablando de una solución. Y si es una solución es soluto y solvente. Soluto con solvente. El agua con cloruro de sodio, potasio, magnesio, glucosa, bla, 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 bla. ¿Cierto? Todo eso me conforma una expresión para la redundancia única. Sudor, orina, aire, agua, azucarada, agua salada, lo que conocemos como el agua en el mar. Esos son ejemplos de soluciones comunes y corrientes. Cantidad de masa con respecto al volumen. Tercera connotación o tercera característica, si usted habla de masa con respecto a volumen, creo que es el espacio conveniente para recordar esta formulita. Número de moles que la trabajamos en gases se refiere a conocer la masa inicial de una sustancia con respecto a su masa molecular. por eso decíamos acá que o bien conozco número de moles para hallar la masa y hallar la masa molecular o al revés conozco la masa molecular y puedo eso como dicen los matemáticos convertirlos a gramos o convertirlos a número de moles dependiendo de lo que necesite encontrar. entonces no está de más recordarles el triangulito famoso de densidad pero aquí vamos a trabajar con N colocamos la N colocamos M y aquí colocamos M si me piden la masa número de moles por masa molecular si me piden masa molecular masa sobre el número de moles por eso la interconversión entre el uno y el otro tercera consideración en los datos anteriores que usted nos compartía profe saliva semen y orina nos decía perdón nos decía que habían gramos por ejemplo en orina que de creatinina los valores normales eran entre 0,8 y 1,2 pero que en el semen que en el semen me habla de que el cloruro de sodio es de 200 miligramos o de 200 por ciento como hallamos esa equivalencia entre miligramos y por ciento o si me habla de orina me está dando un porcentaje entonces el porcentaje es gramos o es miligramos ya vamos para allá en ese sentido la siguiente característica tiene que ver necesariamente con las conversiones con las posibilidades que hay para hacer esos cálculos esas posibilidades las vamos a llamar alternativas como encontrar esos porcentajes o al menos como entenderlo porque en las noticias vemos y escuchamos por ejemplo que algunas personas se están quejando sobre todo porque la población adulta tercera edad no están siendo vacunadas inicialmente como deberían sino que les están colocando no les están colocando ninguna dosis si el familiar no está pendiente pues eso se queda así y cuál es la intención bueno vamos a apelar a error humano son personas que están muy cansadas van a tener o ya si marzo hoy estamos a como a 16 verdad hoy es 16 cierto si profe bueno hoy estamos cumpliendo exactamente un año un año de haber decretado la cuestión de la de la no asistencia a clases verdad no asistencia a clases un año y esas personas que se dedican a la salud enfermera enfermeras perdón médicos intensivistas servicios generales en hospitales han tenido que doblarse en tiempo hay personas que se aislaron tanto de sus familias que tienen rato de no verla o las ven de manera aislada a través de un vidrio o a través de un teléfono o de un computador o de una tablet son personas que están ya al extremo de su de su desempeño es probable esperemos a que las personas se equivoquen por cansancio pero de pronto también de pronto también es con la intención de que esas vacunas que yo me logré quedar las puedo utilizar para otras cosas ¿verdad? eso se puede dar como también es cierto y este es el espacio adecuado para decirlo en países como Noruega Dinamarca inicialmente suspendieron vacunas con Pfizer es decir con AstraZeneca Dinamarca Noruega los dos primeros países europeos luego Alemania España Francia Países Bajos se leía anoche ya entraron en la suspensión con esas vacunas porque encontraron que hay algunos pacientes que después de vacunarse abro comillas después de vacunarse se le presentaron trombos y algunos murieron entonces esos países dieron la orden de suspender vacunas porque no se sabe ahí está la ahí está la tesis no se sabe si esa vacuna tiene como efecto secundario la formación de trombos aunque ya la Organización Mundial de la Salud dijo que no había evidencia científica ni clínica que contundente que dijeran que fue causante la vacuna pero ya hay algunos países fíjate que nombré inicialmente a Noruega y Dinamarca ya hay más ya hay más pero si eso se está presentando en otros países es bueno que nosotros miremos bien las cosas que firmemos que si voy a acompañar a mi abuelito o a mi abuelita con todas las normas de bioseguridad pendientes incluso desde que la enfermera que debe tener una identificación adecuada me tiene que explicar qué es lo que va a hacer tiene que abrir la jeringa en mi presencia tiene que mostrarme la vacuna antes de y yo tengo que estar pendiente de que en realidad saque el líquido de donde es y lo coloque como estar pendiente de eso porque es la vida de esa persona mayor que está en juego y no solamente la de ella porque si ella que confía en esa vacuna llega a la casa sin prevención imagínate lo que puede suceder ¿verdad? alternativas para hallar esas cantidades en los componentes hay dos vías dos vías que recorrer nosotros las vamos a recorrer las vamos a recorrer perdón ¿qué alternativas? hay una alternativa física que en esas láminas las veíamos pero también hay una alternativa química aquí opera lo que yo conozco de estas asignaturas la física no tiene por qué no tiene por qué porque no es su ramo no es su campo de acción trabajar con cambios internos materiales ¿cierto? ellos trabajan movimientos ellos trabajan movimientos de cualquier partícula incluso de átomos electrones y demás hablan de la luz hablan del sonido hablan de velocidades física ¿verdad? ellos no trabajan cálculos moleculares ni nada de esas cosas en cambio química sí ahí está la primera diferencia pero esas diferencias no me satisfacen solo así sino de la siguiente manera vamos a ir paso a paso no vamos a estar corriendo si no entiendo nada que es paso a paso miremos cuál es la alternativa que propone la física para hallar la concentración en una solución entonces escuchamos las noticias o cuando vamos a visitar cuando se podía visitar a un enfermo en la clínica ya hay que tener mucho cuidado con eso y nos acercábamos a aquellos que nos gusta la medicina y veíamos que le estaban colocando la dosificación entonces no a fulano tuvieron que canalizarlo y le colocaron dextroza a chorros y tal cosa le pusieron una cánula en fin si pero eso en realidad que significa desde la física siempre vamos a trabajar los cálculos basados en los porcentajes fíjate que me hablaban del contenido de agua en la orina 96% el líquido seminal tanto por ciento la saliva tanto por ciento de agua porcentaje si miramos vamos a mirar que me gusta colocar los ejemplos cotidianos porque así el estudiante relaciona más y mejor las cosas vamos a colocar aquí porcentaje de alcohol en bebidas o graduación de porcentaje en bebidas alcohólicas también me sirve bueno vamos a mirar si esta lámina me sirve si me sirve vamos a compartir la pestaña y esperemos que no me mande a un video bueno perfecto solo con esta láminita ya miren a mi me dicen cierto contenido el volumen lo que decían ¿verdad? aquí me dicen que hay 250 mililitros de esta bebida en cambio aquí hay 125 aquí hay 60 y aquí hay 35 mililitros ¿qué observa? asumamos que esto sea whisky y que excita el hielo cuando el efecto de la temperatura el efecto de la presión haga que el hielo se descongele el contenido de agua que contiene el whisky aumentará y eso me implica que el porcentaje de alcohol etílico va a disminuir por eso el whisky no se congela tan fácilmente como una cerveza o como un litro de agua ardiente ¿verdad? se congela más rápidamente la cerveza que un litro de agua ardiente en cualquier recipiente almacenada la cerveza en una lata en una botella se va a congelar más rápidamente porque la cerveza tiene alto contenido de agua y el agua tiene como punto de congelación cero grados centígrados en cambio el whisky tiene menos contenido de agua y más contenido de alcohol por lo tanto soportará más soportará más grados bajos que el agua ¿cierto? entre otras razones vamos a mirar si aquí está me dice por ejemplo que un vaso pequeño de vino oscila más o menos entre 100 125 mililitros en cambio una copa de jerez normal 60 mililitros menor que un vaso pequeño de vino pero el whisky 35 mililitros y así sucesivamente los contenidos los contenidos van a cambiar ¿cierto? ¿por qué tanta propaganda con respecto al consumo de eso? porque me va a afectar muchísimas cosas en la vida ¿verdad? en mi salud y hay que considerar que el alcoholismo es una enfermedad socialmente permitida socialmente permitida que a veces comienza como como unos hechos normales pero ya cuando la persona va entrando en una dependencia total garrafal problema tenaz no solamente para la persona que está en eso sino para su núcleo familiar pierde amigos trabajo valores todo todo ¿cierto? en ese sentido vamos a guardar cierta relación con esto con esto que la alternativa física para hallar ese porcentaje es operante con lo que estamos diciendo ¿de qué manera podemos hallarlo? bueno vamos a decir las cuatro maneras que me aporta el porcentaje para eso algunos de ellos estuvieron hablando el año pasado vamos a abreviarlo así porcentaje masa masa ahorita damos las fórmulas y nos alcanza el tiempo porcentaje masa masa hay otra manera física para hallar esos valores y es el porcentaje volumen volumen fíjate lo que mandaban ahí de los mililitros hay una tercera alternativa que es la combinación de las dos primeras cuando los estados los estados del soluto y solvente no son iguales el primero masa masa son iguales el segundo volumen volumen son iguales asumo que volumen volumen líquido masa masa puede ser sólido pero si es un sólido disuelto en un líquido entonces hablaremos de porcentaje masa volumen tercera alternativa y cuarta porque son cuatro desde el punto de vista físico es uno que se utiliza muchísimo para hablar de contaminación atmosférica y vamos a escribir todo el término y luego damos la abreviatura partes por millón partes por millón existen otras que son aún más precisas que es partes por billón pero bueno partes por millón la vamos a abreviar la primera P de partes la segunda P qué pasa no quiere coger la segunda P de por no quiere coger qué pasa no me permite un segundo la segunda P de por si me permite nada segunda P de por y la y la M de millón PPM es la abreviatura ¿cierto? PPM es la abreviatura no me deja esto seguir escribiendo un segundo y todo el último intento no me permite no me permite que escribí bien esas fórmulas están ya establecidas no es necesario insistir en que te aprendas esto que vamos a ver de memoria lo importante es saber ¿me están escuchando? sí profesor ok pensé que se me había ido la internet porque parece que la luz espabiló un momentito bueno si quedo sin señal ya saben que de pronto este fue la luz vamos a buscar estas fórmulas que no es necesario insistir que que las aprendas concentración física de una solución vamos a mirar cómo es que se establecen esos valores con tanta con tanta exactitud de la saliva el del semen y demás vamos a ir eliminando de pronto esto es lo que hace que esté lento bueno vamos a mirar esta a ver si de pronto aparece bueno no me quiere abrir vamos a ampliarla desde aquí supongamos supongamos esta porcentaje más a más que era lo que habíamos escrito inicialmente acá un segundito porcentaje más a más este primer este primer dato que escribimos aquí porcentaje más a más bueno ahora si me dejo aprovechar entonces partes por oye no quiere es esta partes por millón ppm como encontraríamos nosotros entonces esa expresión correcta de concentración física partes o porcentaje más a más o en más como dicen algunos una unidad física física porque no maneja no es necesario que sepamos la fórmula química de un compuesto que me indica eso empecemos por eso y analicemos lo siguiente me indica en la masa de soluto por cada 100 gramos de solución la masa del soluto el contenido en gramos del soluto es lo que me quiere decir eso por cada 100 gramos de solución o sea que los 100 gramos de la solución sería el total de esa de esa sustancia el total de la sustancia si entiendo y me dan ese total de la sustancia yo puedo encontrar cuánto se utilizó de soluto y cuánto utilizamos de solvente por ejemplo ya ya se acabó el tiempo 825 por ejemplo la pregunta que siempre le hacemos a mamá mami cómo es que se prepara el arroz con tal cosa para 10 personas entonces tu mamá te dice no tienes que si son 10 personas tienes que comprar tantas libras de arroz tantas libras de cebolla tantas de ajo tantas libras de carne ella te empieza a dar los ingredientes de la receta los ingredientes de la receta ¿verdad? a la respuesta de cómo se prepara un arroz tripásico como decimos aquí en la sabana para 10 personas porque vamos de paseo yo lo quiero hacer entonces ella dice bueno tiene que comprar tantas libras tanto 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 ahí están los ingredientes esos ingredientes se pueden trabajar también como porcentajes en masa a masa que vamos a trabajar en la clase siguiente en la clase del día jueves ya vamos a empezar a resolver ejercicios desde la parte física y luego haremos otro desde la parte química con 825 no le voy a quitar tiempo entonces para la clase del día jueves por favor vamos a tener una calculadora porque vamos a hacer varias interpretaciones primero comenzamos viendo unas gráficas y luego de las gráficas vamos a trabajar unos ejercicios empezando por uno sencillito pero necesito una calculadora que tengan ahí calculadora a la mano y no solamente a mí me me satisface contar 15% 40% sino qué significa eso que el estudiante sepa cuando te mencionan no es que esa solución está al 10% por ejemplo yo quiero quiero preparar quiero preparar algo en la casa para la bioseguridad porque tiene que ser al 60% o al 65% qué significa eso tiene una razón de ser según la preparación de los componentes y es lo que vamos a ver el día jueves bueno que mi vida lo siga venciendo se cuidan por favor nos vemos entonces el día jueves ah no perdón en este día jueves tenemos el examen no podemos el día jueves tenemos el examen de gases a propósito ya les subí el documento de gases a la plataforma actualizada bueno quedamos pendientes ahí para cerrar la próxima semana chaito se cuidan por favor deberes عم